Hola chicas, bienvenidas a mi canal una vez más Estamos hoy con un tutorial Y no solamente un tutorial, también quiero hablarles De una caja de suscripción Mensual Esta sería dos meses, que quiero compartir con usted Porque de verdad honestamente cuando yo la recibí Me dijeron, Frances Te voy a mandar la paleta Si te gusta, haz un review Si no te gusta Pues bótala Y no sigamos con esto, ok? So, quiero hablarles a ustedes Hoy es mi segundo video De la serie de Primavera Ya estamos en primavera Y este es mi segundo tutorial De look para primavera El primero que hice fue el verde Que ustedes son las mejores Me estaban diciendo que estaban Súper contentas por mi video en español Y les dije que me iba a proponer Me dieron los pantalones donde va y lo iba a hacer De verdad que me dieron ánimo De verdad que me pusieron súper contenta Sus palabras, me encantaron Todos los mensajes, me escribieron en el video Me mandaron por Snapchat Me mandaron por Instagram De verdad que ustedes son las mejores Y yo no sé por qué Caribe Hilton Yo no sé a mi dos en español Porque ustedes son las mejores Like, come on! So, este video es un tutorial Slash, un pequeño reseña De lo que es esta paleta de suscripción mensual Que está fuera de liga A otro nivel Que está súper buena Súper brutal Para que todo el mundo Me entienda lo que quiero decir Ok So, esta paleta que está aquí Se llama Deck of Scarlet Es una caja de suscripción mensual Ahora, ellos no te cobran tu tarjeta Cada mes Ellos te cobran cada dos meses 29.95 Y ellos te van a mandar Esta caja tan preciosa Y tan hermosa que encontramos aquí Ellos lo que están haciendo Es se están uniendo Para colaboraciones con Estrellas de YouTube grandes Y este mes Le tocó a la muchacha Ella se llama Yvonne Wab Te voy a mostrar una foto de ella Ya, ya vinito Para que sepan quién es Si no saben quién es Pero ella es súper popular en YouTube Y súper popular en Instagram Preciosísima que es esa mujer Yo hago, yo me quedo como que Trato de hacer sus caras Porque es preciosa So, ellos lo que hacen Es que hacen una colaboración Con diferentes YouTubers Y ellos crean su propia paleta El, la El punto de ello El, la clave de ello Es que tú puedas crear Diferentes looks Con una misma paleta Así que vamos a enseñarte Cada dos meses Ellos te van a cobrar 29.95 Y te van a mandar Esta caja preciosa La presentación Le doy un 100% Porque de verdad Que la botaron del parque Ellos te van a mandar Esta caja Entonces adentro Pues te van a mandar Unas cuantas papelitos Aquí está una nota De la muchacha Que me mandó la caja Entonces Aquí está La muchacha Ella es la artista Se llama Yvonne Wab Ella es de YouTube Y es de Instagram Ella es preciosa En inglés Pero como quiera No necesitas saber español Para inglés Para ver los looks Que ella hace Entonces ellos Te van a mandar Una tarjetita Dándote las gracias Por, eh Por estar Por comprar la paleta Y miren la presentación Mis amores Todo es un material Tan y tan borrico Yo estoy como que Wow Te ponen una Una tapita de foam Para asegurar Que la paleta Y todos sus contenidos Adentro de la caja Lleguen perfectamente Ok, ok Pues aquí está la paleta Aquí viene la paleta Y te viene con dos Delineadores Uno para los ojos Y uno para los labios Vamos a entrar En la paleta Porque para eso Estamos So Esta es la edición 01 Es de dos meses Si no me equivoco Es enero Perdón Es de marzo Y abril Ya después de abril Mayo y junio Entraría la versión 02 Que sería pues ya Con otra artista Y no puedo esperar Ver esta Muy bonita So La sacamos de aquí Y tiene dos compartimentos Dos compartimentos Compartidores Compartidos Compartidos Tienen dos secciones Una por aquí Y otra por acá Así que vamos a abrir primero La grande Y la grande es Donde están los colores De las sombras Y también te incluye Un bronceador Y un iluminador Come on So toda la cara Que tengo hoy Todita que ves En cuestión de los ojos El bronceador Y el highlight Es de esta paleta Tenemos un color Verdecito Tenemos el color Anaranjado Tenemos el brown Oscuro Mate Metálico Y un poquito De shimmer Es el verde Entonces pues Tenemos el highlight Y tenemos el Bronceador Que lo puedes usar Más para El contorno Porque tiene Un tono Más grisecito Para mi Tono de piel No me quedó Muy bien Como bronceador Tuve que aplicar Otro bronceador Porque es un poquito Más Tira un poquito Más al gris Y al tirar Un poquito Más al gris Pues ya lo puedes Usar un poquito Más para contorno De verdad que Me encantó Si levantamos La otra tapita De aquí Vas a encontrar Los lipsticks Aquí tienes Un anaranjado Que se parece Súper bello Al que tengo En los ojos Lamentablemente Las luces No están funcionando Conmigo De verdad que Pero voy a postear Una foto En el blog Y definitivamente En mi Instagram Para que vean Las fotos Más de cerca Y tienen un colorcito Más oscuro Para el lipstick brown Y puedes ver Que viene con Un espejo De un tamaño Decente Yo creo que Este espejo Es súper bueno Para cuando te estás Maquillando De verdad que Durante el tutorial Fue el que usé Después Lo segundo Que vas a encontrar Aquí en la paleta Van a ser los delineadores Tira no de serlo Más rápido Porque vamos A ver el tutorial Tenemos el delineador De los labios Que fue el que usé Es un colorcito Un poquito más oscurito Pero me le puse Como tenía mucho en los ojos No quería tener los labios También como que ¡BAM! Ahí Y tenemos El delineador Tenemos el que es El delineador de ojos Que es como Un grisecito Verde Yo diría Las luces De verdad que no me están ayudando Voy a tener que comprar luces nuevas Bueno Entonces Eso es lo que trae la paleta Y de verdad que yo dije ¡Wow! No le estoy mintiendo No me están pagando Para hacer esto Ya me dijo Francia Si te gusta bien Si no pues mira Muchísimas gracias Se acabó Aquí La traté Los colores La pigmentación Me encantó Como puedes ver Súper bright Otra vez Cada dos meses Se cobran $29.95 O serían casi Si lo partimos en mensual Serían $15 mensuales Y recibes una paleta Que puedes crear Diferentes tipos de look En esa paleta Y tienes el liner Tienes el lips El lip liner I mean Yo digo que de verdad Honestamente Vale la pena Yo voy a comprar La que salga para mayo Y para junio Porque de verdad Estoy como que Bien despeinada Toda la información De Deco Scarlet Va a estar abajito En la description box Para que vayan Y chequeen el website Para que vayan Y chequeen el Instagram Para que vean Las diferentes looks Que han creado Otras muchachas Con esta paleta Y este Si A ver si se animan Y las quieren comprar Definitivamente Vale la pena Yo diría Vale la pena Estar recibiendo una paleta Con diferentes colores Muchas cosas Por $30 pesos Come on A veces gastamos Mucho más en cosas Que tú dices ¿Y dónde se me fue el dinero? Bueno mis amores Ya no voy a hablar más Así que si quieres ver Mi segundo tutorial Para primaveras Solamente tienes que seguir viendo Bueno mis amores Aquí vamos a empezar Con una cara Completamente limpia Vamos a empezar Con el hidratante O humectante Y el que estoy usando Es el Derma E Hydrating Moisturizer Lo aplico en toda la cara Para evitar Que el maquillaje Se me reseque Durante el día Luego de aplicarme El humectante Por toda la cara Yo empiezo Con las cejas Y estoy usando Una Una brochita Para cejas Y estoy usando La paleta Murphy No sé por qué No Anyways Estoy usando la paleta Murphy Que son de sombras Porque en el momento No se me acabó Lo que uso Para las cejas Pues nada Lo que estoy haciendo Es definiendo La ceja Abajito Y estoy llenando Las cejas Y después arriba Pues hago la culpita Y al frente Hago unos cuantos Cantitos para arriba Como que se vea natural Como de pel Como se vean pelitos Después que termino Con las cejas Me muevo a la paleta Como les dije Vamos a estar usando La paleta De Deck of Scarlet Y en este tutorial Voy a enfocarme Solamente en un ojo Para así Centralizarme más Y para que puedan ver Como exactamente lo hice Voy a estar usando El color del bronceador Como el color de transición En el ojo Solo estoy aplicando En la parte De El pliegue ¿Verdad? No Si creo que Bueno Ya ustedes saben En esta partecita De ahí arriba Y lo que estoy haciendo Es difuminándolo Y fui Como dos o tres veces Más a la paleta Hasta que encontré El color exacto Que quería Para el color de transición No lo quería muy oscuro Ni tampoco lo quería muy clarito Y ahora vamos a agarrar El color chinita Del medio Color naranja Que se llama Sunshine Y con una brocha Chiquitita Entonces lo estoy aplicando En esta parte del ojo Y hubiera buscado el diccionario O el traductor Antes de empezar el tutorial Porque de verdad Que no me acuerdo Pliegue No me acuerdo nada Pero nada Ustedes están viendo Donde es que va Y estoy aplicándolo En esta parte Y después Lo que hice fue Que la mojé Un poquito la brocha Para crear un poquito Más de intensidad En el color Si la pigmentación Es muy buena Pero yo como que Quería que fuera Bien intenso Como que Bam So después que lo aplico En toda parte del ojo Me muevo al color Fudge Que es el oscuro Es el más oscurito Ahí Es color mate Después que le doy Un concierto Que me creo Beyonce O Jennifer Lopez Cualquiera Entonces con una brochita Más pequeñita Lo que hago es que Lo aplico en la parte Más onda del ojo Mi ojo es un poquito Tengo un poquito El pálpado caído Como se dice Creo que Sí Y pues lo que hago Es que me lo aplico En esta parte Más este Onda del ojo Y empiezo a difuminar Hacia afuera Y hacia arriba Poquito nada más No me concentré demasiado Después estoy usando Un delineador líquido De L'Oreal Y estoy haciendo Lo que se llama El Wynn La No tengo ahora No me viene ahora La Ya Ok Whatever Entonces lo que estoy haciendo Es haciendo Of course Lo que estoy haciendo Es haciendo Estoy haciendo El delineador Un poquito Más Más como que Dramático Estoy entrando La puntita Más adentro Como pueden ver Más larga Y añadí Pestañas Ahora vamos a movernos Para un iluminador Que es un poquito Más blanco Y quise ponerlo A la parte Interior De El lagrimal Para que se vea Un poquito más blanco Y como que Haga resaltar El anaranjado O el chinita En nuestros ojos Entonces ahora estoy aplicando Un primer En la cara Y ahora voy a usar Mis dos bases Estoy usando la Milani Y la L'Oreal Pero antes Se me olvidó Que uso El corrector verde De NYX Solamente para Tapar Las áreas Un poquito Rojizas Un poquito rojas Que tengo en la cara Y lo que hago Es que me lo difumino Con el dedo Y pues ya ustedes Saben Después que hago eso Pues entonces Aplico Unas cuantas Puntadas Unas cuantas Dots Unas cuantas De la base Y con una brocha Lo que hago Es que empiezo A difuminar Toda la base En esta Aquí ya yo mezclé Las dos bases Puse un poquito De la Milani Y después puse Un poquito De la L'Oreal Yo las pongo Las dos juntas Y lo que empiezo Es a difuminar Con la brocha Hasta que todo Este difuminado Y se vea Casi perfecto Entonces luego Después de difuminar Estar casi una hora Difuminando la base Me muevo Lo que es el corrector Y estoy usando Dos Estoy usando NARS Es super bueno Lo único que para mí Lo cogí un poquito Más oscurito De lo que normalmente Estoy acostumbrada Y luego Aplico El Kat Von D Lock It Concealer Encima Porque es un poquito Más light Como pueden ver Y definitivamente Es Lock It Definitivamente Que lo sella Ahí se queda Y de verdad Que me encanta Este corrector Lo único que es Muy clarito Para usarlo solo Pero me gusta Usarlo encima Del que ya tengo Y con el beauty blend De la esponja Del maquillaje Lo que estoy haciendo Es difuminando Ya todo El corrector Debajo de los ojos En el pliegue El pliegue En la nariz En la En la parte baja De la cara Como pueden ver ahí Y ahora lo voy a setear Con el loose powder Este también es de Kat Von D Y me fascina Porque es un Polvo Translúcido Espero que lo estés Y lo que hago Es pues me lo aplico Por toda la cara Para sellar el maquillaje Entramos con la Shaded Light Palette También de Kat Von D Y uso los dos colores De arriba Más clarito El color amarillento Y un poquito más claro Para setear el corrector Debajo de los ojos Y evitar que pues Se me riegue O se me ponga fe Y todo lo que sea Y aplico un poquito En las partes de abajo Para que resalte El corrector Que me aplique ahí Luego Estoy aplicando Un poquito De ese Contour Bronzer Que tiene la paleta Pero encontré Que era un poquito Muy gris Oscuro Un poquito muy oscuro Para mi color Solo que estoy haciendo Es que lo voy a difuminar Con el bronceador De la paleta Pixi Y pues entonces Voy a estar Usando ese Como correcto Digo como el contorno A la misma vez El bronceador A mi me gusta Aplicarlo Ambas partes Porque me gusta Traer Un poquito De calentura A la cara Luego estoy usando Un blush Un rubor Color anaranjado O quizá un poquito Peach Y estoy aplicándola En las partes altas De mi Mejilla Luego estoy usando El highlight El iluminador De la paleta Y lo estoy aplicando En las partes Altas De la mía De mi cachete Y de verdad Que me gusta El iluminador Está muy lindo No está como que Muy intense Pero está muy lindo Y también lo aplico En mi nariz Y en la parte De arriba De los lágrimas Para moverme A los ojos Otra vez Estoy usando El delineador Que ellos están Que ellos trajeron En la paleta Que es como el verde Efe Y lo estoy aplicando Adentro del ojo Y se me olvidó Que estaba grabando De verdad chicas Perdónenme Pero nada Lo que estoy haciendo Es poniéndolo Adentro del ojo Bastante Encontré que era Un poquito difícil De aplicar Pero nada Con dos o tres veces Que lo haga Lo vas a definir Y lo vas a ver Y voy a usar El color verdecito Mermaid De la esquina Con una brocha Bastante pequeñita Y multiaguda Multiaguda Está de punta Voy a usarlo Y lo voy a aplicar En la parte de abajo De las pestañas De abajo Para resaltar El delineador Y para Definitivamente Pues usar Todos los colores De la paleta Y lo voy Ahora vamos a movernos Al labio Y estoy usando El lápiz labial Que vino Con esta paleta También Me encanta Es un color precioso Yo diría que es un color Como este browncito Clarito Pero para mí Lo encontré Un poquito Muy oscuro Para este tipo De look Son nada Lo que hago Y delineándome Los labios Para que se me vean Así como Como la Kylie Jenner Así como Que bam Ba ba boom Estoy usando Un liquid lipstick De Ofra Con mani Y se llama Airy Todo esto Lo estoy poniendo Abajito Si quieres ver Exactamente Lo puse Va a estar Abajito Luego Soy bien chabona Encontré Que el color Era un poquito Muy peach Yo quise Darle Bajarle el tono Y usé Un nude color Un color Color carne Colores Crema O lo que nos quieran llamar De wet and wild Y ahí pues Creé el perfecto color Para el labio Para este look Así que Aquí está Mis amores De verdad Espero que les guste Este tutorial Traté de hacerlo Pues lo más sencillo posible Pero quise hacerlo Un poquito dramático Así que espero Que les haya gustado Mis amores No olviden de darle Un dedito para arriba Bueno chicas Espero que les haya gustado El tutorial De maquillaje Estoy emocionada Porque Estoy usando colores Llamativos Estoy usando colores Vivos Colores que yo En mi vida Me imaginaba Que iba a usar Así que si les gustó Este color Les gustó Este tutorial No olvides En darle Un big Pulgadito Para arriba No olvides De darle Un thumbs up A este video Y no te olvides De suscribirte A mi canal Porque definitivamente Los videos en español En español En español Van a estar Mira Así Entrando En tus notificaciones Como que ¡Ah! ¡Pero se hizo Me da un español! ¡Pero se hizo Me da un español! Bueno mis amores Las quiero De verdad Las llevo conmigo Mi comunidad latina De verdad Están representando Boricos arriba Y todos los demás También Mexicanos Cubanos Colombianos Mexicanos Todas mis mujeres latinas De verdad Que las amo Las llevo conmigo Así que Muchísimas gracias Por quedarse hasta el final Besotes Sean bendecidas Las veo en mi próximo video ¡Bye! ¡Suscríbete!